Tigo Nicaragua presenta a Sebastián Yatra en su gira Darmatur este próximo sábado 3 de diciembre. El compositor colombiano de exitosos temas como Tacones Rojos, Runaway, No hay nadie más y Ya no tiene novio, brindará su concierto en el polideportivo Alexis Arguello en Managua como parte de su exitosa gira mundial, con la cual ya ha realizado numerosas presentaciones en Estados Unidos, Europa y Suramérica. Los precios y localidades serán las siguientes. En la experiencia flor de caña costará 103 dólares, mientras que el de preferencia serán 43 dólares. Los tiquetes estarán disponibles desde hoy en www.todoticketni.com, así como en sucursales Crepe Lovers y Boutique Flor de Caña. La venta de boletos se realizará de la siguiente manera. En la preventa exclusiva para clientes Back Credomatic durante los primeros 10 días, con un 10% de descuento. Y a partir del 29 de octubre, inicia la venta en todas las modalidades de pago. Los clientes de Tigo y Back Credomatic podrán disfrutar un 10% de descuento del 29 de octubre al 20 de noviembre. Este concierto de Sebastián Yatra ha generado mucha expectativa entre los nicaragüenses y se perfila como el mejor del año por la calidad del show. Para Noticias 12, Luisa Centeno.